¡Vosco! Bueno, ni más ni menos que Vosco, mi gente. Buenos días, buenas tardes cuando lo veáis. Vosco, ganador de Superviviente 2023. Yo creo que si hubiéramos puesto una clasificación de los cuatro que quedaban, Vosco hubiera sido el tercero o el cuarto. Ahí hubiera estado, según yo creía que podía ser el ganador. Hubiera puesto primero a Raf, segundo a Dara, tercero a Vosco seguramente y cuarto a Jonas. Bueno, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, como dice la canción. Y lo que sí está claro es que todos los medios digitales están hablando de algo parecido a un fraude, a un tongo y demás. Estamos hablando de que en el vídeo que saqué ayer en el canal secundario, es muy parecido a lo que llevo contando, no en este reality, en todo lo que he hablado, ¿no? ¿Por qué siempre hay un punto de diferencia, medio punto de diferencia en unas votaciones? ¿Sabéis lo complicado que sea, lo complicado que esa coincidencia del 49 con 1 creo que era, el 50 con 9? ¿Sabéis lo complicado que siempre se dé esa circunstancia? Eso es para incitar a, oye, no vaya a ser que mi favorito tenga el 49 y por varias décimas voy a votar en masa, ¿no? Eso es lo único que se pretende, realmente es lo único que se pretende, que te metas en la aplicación, que sí que es gratuito, pero dejaros claro que también ganan dinero porque salen anuncios y tal, ¿vale? Y además hay publicidad de sus programas de televisión, con lo cual ya te enganchas, ¿no? Eso es un poco, esa es un poco la idea, ¿vale? La estrategia, por eso este año pues ha sido así. Y bueno, hay muchos medios digitales que, aparte de esto, bueno, aquí tenéis, ¿no? La escandalosa inequívoca pillada de alerta de una final superviviente 2023 mañada, superviviente con su mal tongo del siglo con la injusta expulsión de Arraza antes de la final. Yo esto no me lo creía. O sea, que primeramente que estén tan igualados, un 49 con un 50 y pico. Yo es que ya lo dije hace dos semanas. Digo, escuchadme, en la final, en la final va a haber un 49, 51, 50 o por ahí, ¿vale? Digo, seguro, seguro, no soy el maestro llevado, evidentemente, pero las casualidades no existen. Es que lo hacen en todos los realities. Es que para encontrarte un 70-30 tiene que ser algo clamoroso que dicen, bueno, la verdad es que estaba desresidiendo muchos votos, aunque yo creo que esto está manipulado de todas todas, ¿no? Bueno, la gala final del superviviente 2023 ha comenzado por todos los altos, entre 5 con la llegada de los 4 náufragos en helicóptero a las instalaciones de medias. Poco después de este tradicional momento, por cierto, era a las 10 y 22 y llega RAF de super de día. Aquí en Sevilla, por lo menos, ya era prácticamente de noche y yo vi que era super de día. O sea, allí en Madrid a las 10 y 20 de la noche, sí, un día 29 de junio, sabemos que los días siguen siendo los más largos del mundo, pero todavía, no sé, para mí que eso estaba como grabado, ¿no? Bueno, y tras compartir sus sensaciones con Carlos Sobera, el reality le ha comunicado a Raspeno su condición de cuarto finalista al no superar a Bosco Blasch en el televoto de forma increíble, quien ha conseguido el pase para formar parte de la gran final, un absoluto tongazo. Cabe recordar, oye, el televisero no es de, a ver, no es de, es verdad que llevo mucho tiempo hablando del tongo, pero porque yo creo que tiene que tener información, ¿no? Es un, yo lo considero un medio serio, de hecho ya incluso tienen sus periodistas que van preguntando en los fotocall y tal, y yo no lo tengo por, porque hablen chorradas, ¿no? Y yo, a ver, saben de televisión y saben perfectamente cómo funciona esto y oye, ya van varias semanas que el 49, 50 y pico por ciento, no sé qué, oye, ¿a quién pretende engañar? Es que siempre es lo mismo, tío, que yo no estoy reventado ni nada, o sea, yo me fui a la cama sin saber quién ganó, o sea, con eso lo digo todo, me he levantado sabiendo que ha ganado Bosco, para que, también lo digo para evitar algunos comentarios absurdos porque no se me va la vida en ello, pero me gusta comentar el reality, ¿no? Cabe recordar que Arraf y Bosco han sido los últimos concursantes nominados de la edición, los dos supervivientes, se han estado midiendo un televoto en el que se ha resuelto en el primer tramo de la gran final, la salvación de cada uno se torna determinante, puesto que se concede al vencedor el paso a la siguiente final, bueno, el paso a la final, ¿no? Que digamos que realmente Arraf ni siquiera tiene la condición o se va a dejar el reality sin la condición de finalista, ¿no? Es lamentable, es lamentable después de todo lo que ha sufrido, ¿no? Tal y como viene siendo habitual, el presentador principal ha sido el encargado de comunicar la decisión de la audiencia, lo ha hecho empleando las siguientes palabras, los espectadores supervivientes de 2023 han decidido que el concursante salvado sea Bosco. La noticia ha sido recibida con especial impacto e incredulidad por parte de todos, nadie esperaba que el marroquí fuera el expulsado. Al conocerse las noticias, Carlos Sobera le ha dedicado unas emocionantes palabras a Arraf totalmente desolado. Te has ganado mi respeto día tras día y semana tras semana de forma soberbia porque me has parecido siempre un superviviente nato que lo has hecho muy bien en muchos momentos. En tu caso lo has hecho tan bien, tan absolutamente bien que sin duda te merecías el premio absoluto de esta edición. Yo creo que esto fue para mí lo más destacado de la noche. El mensaje que le dio fue brutal, ¿no? Bueno, a partir de este momento y una vez dirimida la votación comienza la verdadera final. En los siguientes tramos de la gala Bosco, Adar y Yonan disputan juegos espectaculares desde los exteriores de Telecinco. Dinámicas que marcan su devenir en la noche. Unas pruebas decisivas y varios televotos express hasta conocer el ganador o ganadora de la temporada más longeva del reality en Telecinco. Avalancha de críticas ante la injusta y nada creíble expulsión de Raf Beno. Como ya sabéis, el tema de las redes sociales, ahí es donde ya nadie puede tocar nada. Eso, por suerte o por desgracia, es verdad que Twitter tiene estas cosas que por suerte o por desgracia, Twitter o Instagram, pues son redes que algunos insultan, amenazan y tal, pero tiene también la cosa buena de que, oye, mayoritariamente un hashtag a favor de Raf, pues es el que gana y muchas veces eso te dice realmente quién es el real ganador, ¿no? Más o menos tú dices, oye, que hay un aluvión en Twitter de apoyo masivo a Raf en comparación con Bosco, ¿no? No tiene sentido, no tiene sentido cómo Bosco ha podido pasar, digamos, este televoto. Lo siento, ha pagado un total a Superviviente, el tongo está clarísimo. Otro que dice, vaya tongo, se han montado una vez más, qué vergüenza, la injusticia más grande de Superviviente. Esta vez sí que ha sido el tongo de la historia, equilibre que se quede cuarto, es que es lo que digo, es que ni siquiera en la final, igual que levante el brazo de Adara o de Bosco, es que ha sido cuarto, no es ni finalista. O sea, solo espero que gane Bosco, pues sí, menos mal. La verdad que yo, sinceramente, antes de que gane Jonan o Adara, prefería, o sea, me he alegrado cuando he visto que ha ganado Bosco porque ya sabía que fue eliminado. De hecho, saqué un short diciendo que estaba eliminado a Raf y no me enteré del ganador ya luego, ya a usted y tal. Entonces, realmente es esto, ¿no? No me lo puedo creer, qué vergüenza, tongo, tongo, tongo. Denunciar de Telecinco, el concurso es una vergüenza que un concursante como a Raf se elimine en la final. Me parece vergonzoso para quedarse tres, como los que se han quedado. Final a mañana, impredecible. El maletín llevaba el nombre puesto hace cuatro meses y todos saben que es tongo. Bueno, pues hasta aquí puedo contaros, mi gente. Yo creo que se han manipulado. El motivo no tengo ni idea. Yo realmente no tengo ni idea qué es lo que quieren conseguir haciendo que ganase Bosco porque, insisto, no me lo creo. O sea, no me creo. O sea, ya luego hay pruebas y tal, todo lo que queráis. ¿Vale? Pero lo que es el Televoto ese entre Bosco y a Raf me cuesta creérmelo. Y sobre todo siempre, además que como yo ya lo había advertido, digo, tenéis un vídeo de ahí de hace dos semanas, seguramente en la final el Televoto va a estar 49, 50 y pico o 51, 48. Digo, por ahí. Seguro, seguro. Porque es una estrategia que usan desde siempre. Digo, tiene que ser muy fragante, que, oye, sea un concursante, un polémico, lo que sea, que se quieran quitar de encima y pongan un 70-30. Se acerca a uno de los más votados de la historia, no sé qué, algo así, ¿no? Pero realmente que no, que no, que no se lo cree nadie. Bueno, mi gente, pues hasta aquí os puedo contar. No sé vosotros si lo creéis un tongo, si creéis justo a vencedor Bosco. Quiero dejar claro que para mí Bosco puede ser perfectamente, y lo es, ¿no? De hecho lo es, pero que para mí sí que es verdad que es un perfecto ganador, pero creo que ha habido manipulación en las votaciones y que no interesaba por lo que fuera que Arraf ganase o que tuviera la final para tener la posibilidad de ganar. Mi gente, deja vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.